El diputado Leopoldo Raúl Guido Moró Pero no debe haber emergencia más importante que la que están atravesando el sistema previsional argentino y los jubilados Vamos a dar algunas cifras que tienen que exceder la retórica porque la retórica puede servir para otro debate que en todo caso hay que darlo más adelante pero aquí hay que manejarse con los números En el 2015 el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES tenía aproximadamente 68.000 millones de dólares Hoy el Fondo de Garantía del ANSES tiene 28.000 millones de dólares Fue disminuido casi en un 70% Esto es nada más que una fotografía del saqueo generalizado que produjo el gobierno de Macri en todos los órdenes Los medicamentos, ustedes saben que los medicamentos son esenciales para los jubilados Los medicamentos crecieron al 475% durante estos cuatro años y el haber jubilatorio creció al 290 y pico por ciento Los medicamentos representan el 20% del gasto del jubilado Pero hay otras cifras que son aún mucho más contundentes En el 2016 los jubilados perdieron un 10% de su capacidad adquisitiva Recuperaron en el 2017 un 4% Volvieron a perder un 20% en el 2016 El año de las mega devaluaciones Y este año perdieron otro 4% Porque el aumento con la famosa fórmula Terminó en un 51% Contra un índice general de precios del 55% Pero en el caso de los jubilados Si medimos la canasta básica de los jubilados Creció un 60% Porque ellos consumen básicamente alimentos y medicamentos Pero hay situaciones aún más graves Casi 2 millones de jubilados perdieron el beneficio De descuentos en los medicamentos Se redujo de 10 a 5 los fármacos Que se les proveían gratuitamente a los jubilados Siempre vayan sumando la pérdida La pérdida no es solamente la pérdida salarial Sino también la pérdida de ingresos no salariales ¿Qué pretende este proyecto? Además de reordenar los números catastróficos Que dejaron en el sistema de las jubilaciones y pensiones Con esta disminución del fondo de garantías Pretende restituir estos derechos que fueron perdiendo Por eso estamos en el Parlamento Curiosamente a 9 días de haber asumido Y aquí ya se dijo Contra un gobierno que asumió en diciembre del 2015 Durante 2 meses gobernó con decreto de necesidad de urgencia Y la primera reunión que hizo fue el 15 de marzo Para pagar a los fondos buitres Nosotros hacemos una reunión A los 9 días para pagar las deudas Que el gobierno de Macri dejó con la sociedad argentina Mire usted la diferencia que hay, señor presidente Y cómo le vamos a restituir los derechos En primer lugar dándole medicamentos gratuitos A los que cobran la mínima O sea, van a recuperar ese 20% A través de un ingreso no dinerario No van a tener que gastar ese 20% de medicamentos Lo van a tener en el bolsillo para gastarlo En otra necesidad Le vamos a restituir lo que también le sacó Macri A los jubilados Que es la devolución del IVA Con un tope de 700 pesos También le vamos a restituir ese derecho Que le quitó el gobierno anterior Y efectivamente Con los 10.000 pesos de diciembre Y los 10.000 pesos de enero Que representan 35% En el caso de la mínima de 14.000 Y 35% otra vez en enero Hacemos un puente Que le permita recuperar a los jubilados El ingreso que les quitó la fórmula anterior Y es cierto que ese es un ingreso puente Para ver cómo se reordena El sistema jubilatorio en la Argentina Pero no los dejamos en la intemperie Porque les devolvemos el IVA Les devolvemos la gratuidad de medicamentos Y les devolvemos un porcentaje importante ¿Saben lo que significa para alguien Que cobra 14.000 pesos Recibir en diciembre 5.000? Acá hay mucha retórica en este congreso Pero que hay que ir a las realidades Y recibir otros 5.000 en enero Mientras la Argentina reordena sus números Es una cifra importante No es justicia social No es justicia social Pero en este debate podemos llegar al absurdo De que el oficialismo nos diga Que hay que dejar todo como está en la Argentina No quieren tocar nada Y si dejamos todo como está Terminamos hundidos Porque ustedes nos llevaron a este abismo ¿Cómo no vamos a tocar nada? Acá hubo diputados que dijeron Que el gran logro del gobierno Es que habían bajado el impuesto A los bienes personales O que habían suprimido las retenciones Esos no fueron los logros Esos fueron los errores del gobierno Porque hicieron pagar a los sectores De menores recursos El ajuste que llevaron adelante Entonces estamos en una discusión absurda Dejen gobernar Dejen que pongamos en marcha Las medidas que nosotros creemos Equivocados o no Que son las necesarias Para recuperar la Argentina Y los que son responsables En las sociedades rurales En la CRA No hubieran llevado a los productores Al engaño De que además de bajar las retenciones Hubiera libertad de movimiento de capitales Importaciones indiscriminadas No hubiera plazo para devolver divisas Porque le hacen a los productores Pagar ahora Ellos son los que le provocan A los productores esta situación Porque dejaron 100 dólares A la Argentina Por hacer timba financiera Y ahora son los productores Los que tienen que pagar eso Porque es el único sector Que recauda dólares en la Argentina Junto con otras actividades primarias Lo que pasa es Que no protegen a los productores Son instrumentos de políticas neoliberales Porque si los protegieran Le hubieran dicho a Macri Macri No puede haber libertad de capitales No pueden entrar y salir Los capitales golondrinas Como usted quiere Tiene que poner un límite No puede haber timba financiera Porque después de todo ese destrozo Es natural Que los ojos de la sociedad Se posen En aquellos pocos Que pueden recuperarse A través de los dólares Que ganaron Mientras el regreso De la sociedad argentina Iba ganando en pesos Que no son Que están devaluados Entonces hay que hablar Con claridad ¿Qué quieren? Que sigamos con esa política Denos la oportunidad Désela a sus propios votantes Porque los votantes de ustedes También quieren que la Argentina Se recupere Aunque hayan votado por odio Contra nuestra fórmula Pero también están en la pobreza Entonces denles esa oportunidad Y si quieren hacer en el futuro Un debate Si quieren hacer un debate Sobre calidad institucional No tenemos problema No es el día de hoy Pero no tenemos problema Porque muchos de ustedes Se van a avergonzar A medida que se vaya conociendo La realidad De lo que llaman calidad institucional Lo de Stordelic Y si es el principio No el fin La reapertura de la causa De Santiago Maldonado Es el principio No el fin No hay impunidad para siempre Gracias señor diputado